Yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido de ti Y tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedo vivir sin ti Y te intentamos olvidarnos pero no resulta Sabes que te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos si aún nos faltaban mil besos por darnos? Estoy tan seguro de que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos de veras? No entiendo a qué estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos Porque terminamos si aún nos faltaban mil besos por darnos Estoy tan seguro de que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos de veras? No entiendo a qué estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos ¿Por qué terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!